¡Dentro Juan Manuel! ¡Raucaus! ¡Talón! ¡El aukepino listo! ¡La cereza del castillo! ¡Raz! 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 ¡Raucaus! ¡Cierto! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sí, estamos en el estadio de Raucaus Y tú que me estás viendo, ya sabes Se quedó en la final o no quedó en la final Así que vamos a estar ahí ¡Vamos de laucas! Quédate en este video, suscríbete Y vamos a vivir, porque así estuvo La fiesta de papá en su estado Así empieza la aventura Con todo el color y la emoción De las camisetas de laucas Y apenas llegábamos al estadio Coincidimos con ver la llegada de los jugadores Acá les comparto la emoción Cómo gritaba la hinchada Y también ustedes van a poder descubrir Por quién gritaron más ¿Quién es el líder de laucas? Quiero leerlos en los comentarios Y ahí ya estaba Claro que sí, gritaron más por la Tu Cordonis Y también por todos los jugadores alentándolos para este gran partido Así es, seguíamos nosotros avanzando Ya para entrar de a poquito al estadio Y nos gustó ver cuánta gente estaba llegando Niños, adultos, mujeres con sus bebés también Para disfrutar un partido que iba a ser inédito Es así que entramos, completamente acreditados Para poder hacer nuestro trabajo junto a Radio La Red Nos llenamos de intriga Y tenía una pregunta que venía siempre a mi mente Buscar a los hinchas y decirles ¿Qué significa para ellos vestir los colores de aukas? Y esto fue lo que me dijeron Buenas tardes, mi nombre es Elsa Turunjajas Soy hincha de Sociedad Deportiva Aucas desde hace 50 años Aucas para mí significa lo mejor Lo más grande es un sentimiento, una pasión Un amor que siempre les llevamos aquí a Aucas Aucas hoy, mañana y siempre Aucas tuvo mi amor y mi vida Hoy tiene que darme una alegría Y tiene que este año ser campeón Llegar a ser campeón en el Aucas Porque esa alegría va a dar a muchas personas Que ya partieron al más allá Y que hoy desde el cielo van a ver la clasificación para la final Desde pequeño ha sido mi equipo de corazón Y ha seguido toda la vida Hoy estamos muy cerrados de lograr esto Es mi pasión, es mi alegría Estamos muy emocionados y esperemos que el día de hoy Que es un partido muy importante Podamos ser primero de todo De la etapa, de la acumulada Y ya prepararnos todo para la final Y para usted señor Ay para mí, que no significa que toda una vida he estado ahí Luchándole Y ahora y cuando necesitamos Que vamos a ganar Y van a quedar campeones Esa es mi vida Para todas nuestras vidas A ver, acá sonará matraca Eso Muy bien chicos, ya les ha dado a conocer Acá está el ambiente Ya les ha dado a conocer Algunas voces de los protagonistas Cómo se ha ido el ambiente previo Y ahora sí Vamos a adentrarnos en lo que viene siendo la transmisión Para lo que hemos venido Cómo trabajamos Hoy está Alfonso, está Reinaldo Mis compañeros de transmisión Y bueno, yo también que voy a estar apoyando Así que vamos Sígueme apoyando Qué chévere es preguntarle a los diferentes hinchas Qué significa Laukas para ellos Veo algunos con fotografías De sus familiares Que lamentablemente ya no están más aquí Y ya les hubiera encantado Ver a Laukas en esta instancia Así que bueno Sigamos con el video Y no olvides suscribirte ¡Woo! ¡Gracias! 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 Y empezó el partido amigos que no fue nada fácil para Aucas, de hecho el primer tiempo terminaron igualados 0 a 0 y vimos un partido que un tanto se le estaba complicando. Después llegaron los tan ansiados goles y aquí les dejo con los relatos. Por el palaco, Francisco Pidriceuska. Aquí está Aucas, te emociona, te invita a soñar y a creer. Aucas finalista, Aucas ya histórico en el 2022. Oriental, cómo no, Sociedad Deportiva Aucas. Es hora de festejar después de tantas sonrisas, lo abraza el director técnico, César Farías. A celebrar amigos, Aucas lleva invicto 20 partidos por primera vez clasificado a la Copa Libertadores del próximo año y finalista. Las finales van a ser el próximo 6 y 13 de noviembre y aquí les dejo con estas imágenes hermosas, únicas. Por primera vez, Aucas clasificado a una final, la gente contenta y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el campo de juego. Entrevistamos a Víctor Figueroa, el capitán, y a la Tuca Ordóñez, su velador. Les dejo con eso. Pero todavía falta un poquito, ¿no? Tenemos una final por delante y queremos ganarla también. Yo creo que lograr un título con Aucas para mi carrera sería un broche de oro, ¿no? Ya estoy cerca del final, ya tengo 39 años y me propuse de salir campeón una vez más y ojalá que pueda lograrlo. ¿Cómo han erradicado todo esta campana? ¿Tienes algunos, dos, tres elementos que tú les puedas concluir ahora que está ahora en el campo oriental? No, yo creo que la clave de todo esto es el esfuerzo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Hace muchos años que Aucas quiere crecer, el presidente Danny Walker, la verdad que está haciendo un esfuerzo enorme. Y yo creo que esto es de todos, de ellos, del cuerpo técnico, de la gente, de nuestra familia que sufre al lado de nosotros. El grupo que se esforzó al 100% en cada entrenamiento, en cada partido. Y bueno, hoy, gracias a Dios, tuvimos un paso muy importante. Íbamos a jugar en la final y no es poca cosa, la verdad que hay muchas cosas para rescatarnos. La verdad que hay que respetar también el esfuerzo y el trabajo de cada uno de ellos. La verdad que por el momento se lo entiende, por el momento que se enfoca, pero bueno, yo sé que no lo quieren hacer de mala manera. Pero bueno, la verdad que hoy por hoy nos vamos a enfrentar a un gran final, sabemos que queremos que piden lo mejor. Tengo una más. Usted empezó a azuzar ahí a la gente a que grite, pero que grite por el agua, empezaron a gruchar por usted. Y vino Galíndez también a hacer lo mismo. Pues habla del cariño, finalmente, la relación esta de hincha con el plantel. ¿Cómo lo tomó? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. La verdad que hoy por hoy, agradecido a Dios, agradecido a cada una de las personas que estaban apoyando, no estuvieron ni en la mala. La verdad que estamos muy contentos, dándole la gracia siempre al Señor. Y muy contentos por cada una de las personas que vinieron a apoyarnos. Hoy por hoy necesitábamos de este aliento, de este apoyo. Y se llevaron esa gran alegría, ¿no? No pudimos clasificar ya la final, sin esperar resultados ni nada. La verdad que ya hoy por hoy, pensando ya en lo que se viene, no hay que disfrutarlo. Pero pensando ya en el día de mañana que tenemos una final a la vuelta. Y bueno amigos, desde el gramado del Gonzalo Puzo Ripalda, vieron entrevistas que estuvimos juntos los protagonistas. Me tomé foto con la Tuca, le deseamos mucha suerte. Así que, bueno, nos despedimos. Gracias por ver nuestro video. Y felicidades una vez más a la gente de Aucas por haber clasificado la final. Y será algo imperdible. Barcelona-Aucas, la primera final. Después Aucas-Barcelona el 13 de noviembre. Y acá, en MySports en anto do. ¡Felicidades!